Quisiera que confiaras más en mí Acabarás con lo nuestro si sigues así Celándome a cada momento Dame una sonrisa y no sigas sufriendo Y es que yo te amaré, de mí yo te amaré Yo te juro, mi amor, que no te fallaré Y es que yo te amaré, de mí yo te amaré Yo te juro, mi amor, que no te fallaré No te fallaré, de mí yo te amaré Yo te juro, mi amor, que no te fallaré Yo te juro, mi amor, que no te fallaré No te fallaré, de mí yo te fallaré Trabajo por ti, y serás hombre, ¿por qué no confías en mí? Y es que yo te amaré, baby yo te amaré, yo te juro mi amor que no te fallaré Y es que yo te amaré, baby yo te amaré, yo te juro mi amor que no te fallaré El teléfono es como una maldición, tú me llamas con desesperación Sin darte cuenta que estás destruyendo tu amor Y es que no debo, no quiero, no puedo llegar a perderte Porque se muere mi alma y mi vida entristece Y es que no quiero, no puedo, no debo llegar a perderte Porque se muere mi alma y mi vida entristece Yo te amaré, baby yo te amaré, yo te juro mi amor que no te fallaré Y es que yo te amaré, baby yo te amaré Yo te amaré, baby yo te amaré, baby yo te amaré Celos, celos, muerditos celos, celos, muerditos celos, cuerditos celos, celos Que nos hacen sufrir El mismo pastel con Panama Music Ya ustedes saben quién es, el mismo Macano Cantándole al amor, cantándole al amor Panama Music, punto con punto pa Aces ahí verás